Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor Llevo el sur como un destino del corazón Soy del sur como los aires del bandoneón Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés Busco el sur, el tiempo abierto y su después Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur Te quiero sur, te quiero sur Te quiero sur Te quiero sur, te quiero sur Te quiero sur, te quiero sur Te quiero sur, te quiero sur Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Te quiero sur, te quiero sur, te quiero en la intimidad Gracias por ver el video.